El misterio en torno al regreso de la princesa de Gales, Kate Middleton, continúa en aumento. Ya ha transcurrido más de un mes desde que la princesa realizó su última aparición pública, y el Palacio de Kensington mantiene un silencio estratégico sobre la fecha en que reanudará sus actividades. Kate, quien ha estado centrada en su tratamiento contra el cáncer y en su proceso de recuperación, también está utilizando este tiempo valioso para estar con su familia, lo cual es esencial para su recuperación. Mientras el mundo espera ansiosamente, las fuentes cercanas a la familia real confirman que no se está ejerciendo ninguna presión sobre Kate. De hecho, se le está proporcionando todo el apoyo necesario y se le alienta a tomarse todo el tiempo que requiera para seguir las indicaciones médicas. El objetivo es asegurar que su regreso ocurra en el momento más adecuado y bajo las mejores condiciones posibles. Mientras el mundo está pendiente de la esperada reaparición pública o privada de la princesa de Gales, Kate Middleton, la periodista Rebecca Inglis, conocida por su seguimiento exhaustivo de la familia real, ha revelado nuevos detalles. En su reciente artículo, Inglis analiza cómo la enfermedad de Kate ha afectado profundamente a su círculo íntimo, especialmente a su matrimonio con el príncipe Guillermo. La periodista, que posee un profundo conocimiento de la familia real, proporciona una visión detallada sobre cómo esta etapa difícil está impactando no solo en la vida de Kate, sino también en la dinámica de su relación con Guillermo. El diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales ha tenido un efecto considerable no solo en su familia, sino también en la estructura de la firma. Desde el momento en que se conoció la noticia, el rey Carlos III y el príncipe Guillermo han mostrado un apoyo constante hacia Kate. En un acto de solidaridad conmovedor, Guillermo decidió suspender su agenda para estar al lado de su esposa durante este periodo crítico. Esta decisión, que ha contado con el total respaldo y comprensión de su padre, ha puesto de relieve el profundo compromiso y la unidad familiar en tiempos difíciles. La periodista del Daily Mail ha desentrañado los desafíos personales que Kate y Guillermo han enfrentado debido a la enfermedad de la duquesa. A pesar de las dificultades, el príncipe Guillermo ha demostrado una devoción constante, permaneciendo al lado de Kate y cuidando de sus hijos con gran dedicación. La enfermedad ha sido una dura prueba para el matrimonio, pero ¿cómo ha impactado realmente su relación? Las últimas noticias traen una chispa de esperanza, la periodista confirma que las cosas están avanzando en la dirección correcta. Sí, la pareja está recuperando terreno. En medio de este torbellino, la familia ha encontrado momentos de alegría y paz, disfrutando de un verano maravilloso en Norfolk. Rebecca Inglis, quien ha tenido acceso a una fuente cercana a los príncipes de Gales, ha revelado detalles conmovedores sobre cómo Kate y Guillermo están manejando este periodo desafiante. En un movimiento estratégico, la pareja ha decidido enfocar sus esfuerzos en pasar tiempo exclusivamente con sus hijos, alejándose del bullicio y el estrés externo para enfrentar juntos la complicada situación. La elección de refugiarse en la intimidad familiar ha demostrado ser una medida efectiva para superar estos momentos difíciles. A pesar de la magnitud de las adversidades, está claro que esta experiencia ha servido para fortalecer aún más su relación. Un testimonio impactante de cómo, incluso en tiempos de crisis, el amor y la unidad pueden prevalecer. La forma en que la pareja ha manejado esta situación refleja su compromiso y fortaleza, demostrando que, a pesar de los desafíos, han salido más unidos y fortalecidos. ¡Gracias!